¿Qué tal amigos? Hoy voy a explicar un poco por encima cuáles son los errores más habituales que se suelen cometer a la hora de hacer bizcochos o magdalenas y os voy a explicar con algunas imágenes de casos reales que he encontrado por ahí y que me han pasado a mí de cuando un bizcocho os queda mal no sabes que le ha pasado y no quieres que vuelva a suceder pues os voy a explicar 5 casos que son los más habituales de por qué pasa y cómo se puede evitar así que os pongo la primera imagen que es esta en este bizcocho que podéis ver la imagen el centro se ha quedado hundido el bizcocho no está recto sino que el centro tiene como no un agujero pero sí tiene eso, un hundimiento ¿Cuál es la causa de esto? Pues seguramente es porque no habéis precalentado el horno el horno tiene que estar siempre cuando metes el bizcocho a una temperatura mínima que generalmente suele ser 180 grados depende de la receta o de vuestro horno pero siempre seguid la receta y tenéis que precalentar el horno hasta que no esté a temperatura que hace falta o muy cerquita no lo metáis porque entonces enseguida va a subir por los lados y por el centro no le va a dar tiempo a subir y no se va a quedar bien también esta es una de las causas por las que se puede quedar crudo el bizcocho por dentro sobre todo en la zona central en altura y en dimensión en la zona del centro, una bolita del centro de gravedad ahí se queda a veces crudo porque la temperatura no es suficiente en el horno otro caso es el contrario que se nos queda como hinchado del centro esto en las magdalenas queda muy bonito porque se rompe y tal pero en un bizcocho siempre queremos que se nos quede planito y muy mono entonces para que no pegue este subidón del centro y se agriete y se rompa un poco que si os gusta, estupendo pero si no, eso es porque el bizcocho sube demasiado rápido el horno tiene mucha temperatura y el bizcocho pues ya te digo ha ido subiendo y al final intenta escapar el aire por algún sitio el calor y se agrieta por la parte del centro y de arriba así que controlar, no ponerle mucha temperatura al principio que no porque esté más fuerte el horno va a calentar mejor el bizcocho, ¿vale? hay que intentar respetar las temperaturas otro caso que tenemos es os voy a pasar una imagen de unas magdalenas este caso me pasó a mí son unas magdalenas que aunque las veáis de colores es porque le puse colorante y son errores que a veces suceden porque las quieres súper gordas que se hinchen un montón y les pones más levadura ponerle más levadura y llenarlas hasta arriba no es una solución para nada, ¿eh? es un problema ¿por qué? porque la levadura al final hincha es algo químico te hincha mucho la magdalena o el bizcocho pero no se mantiene no es algo que se vaya a quedar en esa altura entonces luego al final o acaba desbordando porque aún no alcanza el momento de cuajarse si empieza a subir, empieza a subir y al final se te desborda o luego al final se te va a bajar todo lo que sube al final ya sabemos que luego acaba bajando y también se puede desbordar la magdalena porque queremos aprovechar el molde y nunca que llenar hasta arriba los moldes siempre, como hemos dicho, unas tres cuartas partes ¿vale? un poquito más de la mitad tanto en bizcochos como en magdalenas para que dejemos ese pequeño hueco para que la magdalena o el bizcocho suba y luego puede seguir subiendo hacia arriba eso no quiere decir que no suba pero siempre dejarle un pequeño margen para ese pequeño crecimiento luego os enseño esta foto es un bizcocho que está quemado está quemado porque ha dispuesto la temperatura adecuada porque ves que está planito y que tiene la forma perfecta además parece que está esponjoso pero está todo negro entonces quiere decir que aunque ha estado bien os haéis pasado de tiempo un bizcocho tiene que estar de estas dimensiones y de este espesor unos 30-35 minutos este ha estado por lo menos 45 entonces ha seguido cocinándose y cocinándose estaría bueno si lo hubieras sacado al momento adecuado así que vamos a hacer un resumen de todo y os digo unas pautas importante que no llenemos el molde más de unas tres cuartas partes para dejarle que suba tener el horno precalentado siempre a unos 180 grados ¿vale? o menos pero vamos depende de vuestro horno entre 150 y 180 ¿vale? si hoy que se está empezando a hinchar del centro lo bajáis un poquito pero ya te digo entre 150 y 180 y aproximadamente para los bizcochos en un tamaño estándar 30-35 minutos atentos cuando llegue este tiempo para ir pinchando con un palito o con un cuchillo sin filo para que cuando salga limpio ya lo saquéis ¿vale? en el horno ponerlo siempre a una altura media-baja ante la duda tirar para abajo para que no se os queme y no impida que suba y que se mueva el bizcocho bueno yo creo que ya estas son unas pautas muy rápidas pero muy básicas y si tenéis algún caso que os haya pasado pues me lo preguntáis y os intentaré dar la solución para evitar que vuelva a pasar así que nada espero que os haya servido ayuda y no os preocupéis que a todos nos han salido las cosas mal o regular o no tan bien como esperábamos pero para eso está la práctica para seguir intentándolo y al final dar con el punto correcto del horno que es bastante difícil e importante y vigilar y hasta que encontréis el punto perfecto y haciendo pruebas y listo pues nada espero que os hagan la partida de todos los bizcochos súper bien un saludo y nos vemos a la próxima ¡Gracias!